Fecha patria, día de la bandera, buena oportunidad para dialogar con, para mí, no tuve la suerte de poderlo ver jugar, pero no tengo dudas de que aún sigue siendo el futbolista que más nos representa como cordobeses en el mundo, y sobre todo en el mundo del fútbol, como Mario Alberto Kempe, la chance de saludarlo. Realmente, bueno, un honor Mario, poder dialogar con usted en Córdoba Deportiva. Muchas gracias por atendernos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, Mario, antes de meternos en lo futbolístico, preguntarle a dónde anda, en qué lugar del mundo está pasando este 20 de junio del año 2017. Bueno, viví hace casi 12 años en Estados Unidos, a excepción del 2008 al 2009, que estuve en Buenos Aires, pero bueno, lo sigo pasando aquí en Estados Unidos, en Bristol, en Connecticut. Bueno, un hombre, como decía Mateo, no solo nos representa, sino que tiene el mejor de los homenajes que puede tener un exfutbolista que en vida hayan denominado en este escenario mayor con el nombre del matador, ¿no, Mario? Bueno, sí, es algo agradable porque normalmente estos homenajes se hacen cuando ya estás en un pan de metritos bajo tierra, pan de arriba, que ya no se enteran de la película. Bueno, ahí te hacen unos homenajes, pero esta vez, sí, claro, hay que agradecerlo porque realmente es lindo vivirlo, ¿no? Claro. Para qué te lo van a hacer cuando te enterás. Exacto, exacto. Mario, bueno, más que nada el honor, ¿no?, de poder recibir Oriundo de Belville al que fue goleador y botín de oro en el Mundial 78, más que un honor. Y preguntarte si esta Argentina que está todavía penando por llegar a Rusia en 2018, ahora con nueva dirigencia, con técnico como San Paolo y confirmado, si te imaginás un mejor camino que sea un poco menos sinuoso a llegar al Mundial. No lo sé, no lo sé porque los técnicos ganan y los jugadores no. Así que bueno, bueno, algunos han cambiado ahora en esta nueva etapa de San Paolo, pero bueno, vamos a ver si a la hora de la verdad también se realizan cambios que son necesarios y que veamos una selección argentina competitiva, ganadora y demostrando que es una de las mejores 5 del mundo. Mario, ¿estás de acuerdo con la última lista que presentó San Paolo para estos amistosos? No, no, eso me interesa, son pruebas, ellos son entrenamientos, ellos son partidos así donde uno saca dinero y ojalá que el técnico saque ideas competitivas nuevas y buenas. Porque bueno, en un partido si no has seguido a un jugador y en un partido tampoco te vas a decantar por él. Lo bueno de todo esto es que San Paolo ya tiene alguna noción de los que pueden ser titulares o no y bueno, y de ahí armar el equipón. Mario, consultarle acerca de la contratación de San Paolo. ¿Está de acuerdo con que si un contrato tan extenso, un proyecto a largo plazo, le parece que le hará bien para afianzar la metodología de trabajo? Y también a preguntarle por la presencia cordobesa que genera muchas ilusiones y muchas expectativas como lo es Pablo Dybala. Bueno, mira, los contratos están hechos para romperse también. Lo que pasa es que la AFA en todo caso tendría que pagar millones que no sé de dónde lo van a sacar. O sea, vos haces un contrato y después decís te vamos a pagar 20 millones. Pero si las arcas de la AFA están más secas que los bolsillos, bueno, me apuntaba decir de quién. Pero de alguna manera, yo creo que, no sé, eso no es Inglaterra. La selección argentina tiene que haber muchos recambios y no sabe quiénes van a venir o cómo están los que vienen. No sé, la sub-20, sub-21, sub-23, no se asoma a esa idea de selección que todos tenemos. Así que, bastante problemático. Pero bueno, ojalá, ojalá que haga San Paoli el milagro ese que todos queremos y que encontremos primero la fórmula perfecta para llegar a Rusia y después ya se viene a atacar. Mario, y lo que preguntaba recién Ana Ceballos, Dybala, ¿qué les genera? ¿Qué les genera a Pablo Dybala y este gran momento ya consolidándose en la selección? Bueno, consolidándose en la selección, yo creo que poco a poco, como le pasó a la Juve, que ahora es ídolo. Lo que pasa es que, claro, tuvo una final, una final de Champions y las cosas no salieron bien. Y bueno, y hay algunos que ya empiezan a dudar. ¿Dónde se mueve mejor? Si en el campeonato, por ejemplo, italiano, en la liga interna, o en la previa, o lo que es el campeonato de la Champions, antes de la final, porque en la final realmente no tuvo un buen partido. Y bueno, y hay muchas especulaciones con respecto a eso. Pero claro, no es lo mismo jugar en la Juve una final de Champions que jugar en la selección argentina con, supuestamente, los mejores jugadores que tenemos de Argentina. ¿Qué es más difícil? Yo creo que en este momento jugar con Argentina. ¿Pesa la camiseta de la selección? No solamente pesa, sino que son partidos amistosos estos. Estos son partidos amistosos y venís de una temporada muy larga, de una temporada donde ha habido muchos partidos. Él pasó una lesión que fue importante y tuvo muchos partidos afuera. Y eso, bueno, es lindo vestir la camiseta argentina. Pero hay momentos donde uno se tiene que ganar el puesto, como es en este momento, que no es el caso de él. Pero que después los partidos que realmente le sirven son totalmente diferentes a los que están jugando ahora. Pues ya me llame Singapur, Brasil con siete jugadores titulares menos. Bueno, no es quizás, digamos, el marco ideal para definir una selección. Para mí, ¿eh? Los otros tienen su opinión. Bueno, Mario, y antes de cambiar de tema, ¿estuvo en la final en Cardiff, allí en Inglaterra, en Gales? Sí, 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 estuve. Disfruté el ambiente, disfruté el partido. Lástima que la Juve no fue ese equipo que, bueno, llegó hasta la final. De una manera impecable, eliminando al Barcelona de una manera extraordinaria. Y resulta que se encuentra con un equipo como el Real Madrid. Y quizás el primer tiempo puso un poquito los brazos, pero en el segundo tiempo le metieron tantas piñas que lo noquearon, pero muy fácil. Mario, ¿qué tienen los arcos de instituto, el estadio, para despertar ese olfato de gol? Porque ha sido una fábrica permanente de goleadores, desde el Tula Curioni, pasando por vos. Después Oscar de Articia, Pablo Dybala, Huanchope Ávila. Es una fábrica de centros delanteros, la gloria. ¿Qué tiene Alta Córdoba? Tendrá lo mismo que los brasileros, pero en laterales. Ah, mirá qué bien. Buena división. La gran fortuna de tener muchos los brasileros, los brasileros que llevan al ataque, son grandes jugadores, son goleadores, hacen lo que quieren. Y por ejemplo, el instituto tiene la gran suerte de, no es el semillero, pero cada vez que uno se pone o la camiseta número 9, o juega de nuevo. Se cansa de hacer goles. Bueno, Mario, recién Mateo rescataba que había estado en la final de Cardiff, y tuviste la chance de ver a uno de los grandes jugadores del mundo, como es Cristiano Ronaldo. Después de la final, ¿parece casi inevitable que llegue a su quinto Balón de Oro este año? Yo creo que sí, porque ganar Copa y Liga en España es muy difícil, creo que él ha hecho un final de temporada espectacular, en el sentido de que se ha cuidado, que Zidane ha sabido entrarle quizás por el lado donde nadie había encontrado, y le ha dicho, lo tuyo no es septiembre, octubre, noviembre. Un mes es donde va a sobresalir, va a ser a partir de abril, mayo, junio. Y realmente lo ha conseguido, o marzo, abril y mayo, porque realmente lo ha conseguido, ha llegado físicamente espectacular, ha llegado futbolísticamente de manera estupenda, y hacía goles como el demás. Va a llegar a cinco, bueno, en el caso de ganarlo, llegaría a cinco Balones de Oro, la misma cantidad que Lionel Messi, y la discusión siempre continúa, ¿es más que Messi, es menos que Messi, están a un mismo nivel? Mira, son dos jugadores que disfrutamos por ese encontronazo que tienen cada temporada, yo creo que uno sin el otro no podría vivir, porque sería muy aburrido el fútbol. Porque si lo vemos a Cristiano, yo que sé, en Inglaterra, y a Messi en Francia, o en España, no veríamos esos grandes duelos que se ven a Liga Española con dos grandes clubes. Pero que de cualquier manera, yo creo que, si bien uno marca la diferencia, quizás, en goles, como el caso de Messi esta temporada, el otro lo puede hacer ganando títulos. Y acá creo que el que más gana títulos, a no ser por la Copa de Goleadores, es el que se lleva el gato al agua. Mario, leí una nota antes de la final de Cardiff, en donde elogiabas a Dani Alves como uno de los grandes jugadores que tiene la Juventus. Y da la casualidad que en el día de ayer, Maradona, tengo que nombrarlo porque, bueno, fue una de las tantas bombas que tiró, trató, bueno, de una forma despectiva a Dani Alves y dijo que cuatro era Maicon, cuatro era Cafú. ¿Vos pensás de la misma forma? No comparemos. No comparemos. Cada uno tiene su opinión de cada jugador. Yo lo único que te puedo decir es que Alves ha aprendido más en un año en la Juve que en un 7-8 en el Barcelona. Que tenía, que hacía cosas en el Barcelona que quizás no largan la Juve, es verdad, porque al lado lo tenía Messi. Pero que la Juve se convierte en goleador y las veces que ha llegado al fondo, tira centros que son para la cabeza de cualquiera de los tres delanteros, también es verdad, porque en el Barcelona los centros eran 10 centros y que era uno bueno. Yo no te digo que ha habido mejores jugadores que él, ni que va a haber, ni que va a haber muchos mejores. Yo estoy viendo que Alves es un gran jugador y si Diego dice que es malo, será malo para él. No será malo para todos porque no todos tenemos los mismos pensamientos. Está bien. Bueno, Mario, al menos la última de mi parte. Charlamos en su momento después de la final de Cardiff con Juanjo Buscalia. Él decía que entre Messi y el resto hay un eslabón que se llama Paulo Dybala. Y tengo la tentación de preguntarle nuevamente por Paulo. ¿Cómo lo ve a él en lo personal? Allí lo ve cerca de Messi, le ve que todavía le falta. Ya habló de la adaptación, pero le ve el futuro que le vemos a algunos. ¿O ya está en su techo, Pablo? Mira, no ha llegado al techo, ni mucho menos. Este pibe todavía tiene mucho camino por andar y muchas satisfacciones que hagan a Juve, principalmente a la selección argentina. Que no está a la altura de Messi, no lo vamos a engañar. No, porque Messi tampoco el primer año ya tapaba lo que era la sombra tan larga que tiene Diego. Pero poco a poco creo que fue oscureciéndola, tapándola de a poquito. Y creo que lo logró por todo lo que consiguió. Pero que de alguna manera hay algunos que siguen pensando en que Diego es mejor que Messi. Así que fíjate que nosotros, cordobeses, vamos a decir que dentro de un año o dos años, cuando Messi ya esté en su etapa definitiva, Dybala es el sucesor. ¿Y es el sucesor suyo, Mario? Al menos en instituto, en instituto me parece, bueno, usted es el uno, ya tiene el doce. En instituto hubo veinte mejores que yo. Lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios yo estuve una suerte, ganando un muchacho y ahí está el respeto. Pero que hasta ahí no más, no quiero decir ni mucho menos, yo he sido uno de los tantos que hace el instituto que he hecho goles, no lo vamos a negar, pero aparte, yo le digo solamente un campeonato cordobés, que fuimos el 72 al nacional. No es que hayan sido, wow, salimos campeones del nacional y que hicimos cosas que otro equipo no hizo. No, ni mucho menos. ¿Se miden títulos todos para usted, Mario? Ni mucho menos. Lo que yo mido, por lo que mido a los jugadores, es por el sacrificio y la entrega que tienen para el equipo. Los títulos van, es decir, los títulos podés lograr siempre y cuando tengas la posibilidad de alcanzarlos. Nosotros jugábamos el campeonato cordobés, fuimos al nacional, no nos fue bien, y bueno, y otra vez volvimos al Córdoba a jugar. Eso es lo que quiero decir, de que hayamos tenido una etapa del instituto muy buena. A propósito de lo que usted decía, la consagración en la Copa del Mundo disputada aquí en nuestro país, estuvo anoche en la televisión pública, el entrenador César Luis Menotti se refirió a aquella consagración y dijo que en aquel momento a los futbolistas, por la situación institucional que vivía en nuestro país, los habían castigado con enorme crueldad y agregó que él sabía todo lo que estaba sucediendo, pero no al nivel en el cual estaba ocurriendo. ¿Usted qué vivencias, qué recuerdos tiene de aquel momento? Ninguna, ninguna, porque si él lo dice, y estaba viviendo en Argentina, imagínate yo que estaba en España, menos todavía. Es decir, que nosotros cuando nos enteramos de todo fue prácticamente antes y durante el Mundial de 82, sino después del gran desastre que hicieron los militares, mandando a los pobres pibes a las familias. Claro, claro. Ahí fue cuando fue el punto, digamos, que nos enteramos prácticamente tres cuartos de la nación, porque el otro cuarto le quitaba sufriendo todo lo que estaba pasando. Mario, la última de mi parte, bueno, Dybala, un jugador muy joven que ha llegado bastante lejos. ¿Qué se le puede corregir? ¿O qué debe explotar? Ayer también, lo tengo que nombrar, pero Diego dijo, por ejemplo, que está muy apurado en el área, que se tiene que relajar un poquito más, porque parece muy ansioso. ¿Ustedes quieren palomito? No, 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 no. Yo te estoy diciendo que Dybala, para mí, es un gran jugador. Lo que le falta lo va a tener que seguir trabajando en la Juve. Yo no soy el técnico de él, no estoy todo el día con él. Yo solamente los fines de semana, los partidos que juega él, y lo que yo veo es que se entiende muy bien con sus compañeros. Ahora, claro, le ha tocado enfrente, en los finales de la Champions, un equipo como el Madrid, hecho derecho, y encima la Champions está hecha a la medida del Madrid, pues se ha visto la gran diferencia que hay entre un equipo y el otro. Pero, ¿qué a él le falta? Seguro que le va a faltar. Y también le falta Messi. ¿Qué le falta a Messi? El campeonato del mundo, porque si no, esa sombra tan larga que tiene Diego no la va a poder tapar uno. Mario, con respecto a la posición de Messi, o de algunos futbolistas que no vamos a comparar en lo táctico, el equipo del 78 con la actualidad, pero que empezó jugando Valencia por izquierda, que después entró Ortillo, usted un poco más adelantado, o más retrasado, perdón. ¿Podría acomodarse también Messi en alguna función, de acuerdo a todos los esquemas que van probando ahora los técnicos, y que San Paolo también tiene un laboratorio a la hora de armar un equipo? El sacrificio de Leo es de tres cuartos para adelante. Es decir, recibir la pelota, no vaya a buscar la pelota ni robar la pelota. El sacrificio de Leo es encontrar delante de él jugadores que estén esperando para devolverle una pared, o para que le hagan el espacio y que él defina. A Messi no se le puede dar un lugar, ni ponerlo en un 4-3-3, de 10, o de enganche, o de 7, o de 11, o de 9, ¿no? Porque no es un jugador que respete los dos puestos. Él va a jugar donde más cómodo se sienta en ese momento. Mario, ¿por qué? Aparte que muchas partes del partido él camina. Bueno, Mario... Va a seguir buscando los espacios, y ahí es tan importante. Agradeciéndole ya, Mario, lo último ha llegado una catarata de mensajes, no le hemos preguntado por el instituto. ¿Mantiene allí una esperanza de ascenso? ¿Sigue al equipo? ¿O cómo es su relación actual con la Gloria? Bueno, la verdad que después de tanto fútbol que vemos durante toda la temporada, a veces lo que pasa es que tampoco lo veo mucho acá. No lo dan mucho, y bueno, veo los resultados, y los resultados te puedo decir, sí, la posición que está, pero que a lo mejor no te dice cómo salió. Que también tengo el diario de Córdoba, que lo leo los fines de semana. Pero que no es lo mismo leer y comentar que verlo y decir lo que realmente ve. Pero bueno, ¿cuántos años lleva el instituto? Hay cerquita, 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 promoción, esto y lo otro, y nunca podemos llegar. Ojalá, ojalá que este año se ve. Bueno, Mario, por último, cortito, ¿has sido invitado a la boda de Lionel Messi? ¿Alsitiri o...? Por favor. ¿Alsitiri? No, no. ¿Es de Neubel? Claro, es de Neubel, es de Neubel. Bueno, Mario. Usted jugó en Centra, es claro. Un pequeño detalle. Mario, un placer tenerlo en Córdoba Deportiva, 20 minutos al aire. Bueno, realmente el agradecimiento de todo el equipo por hablar con nosotros. Un abrazo grande para todos. Mario Alberto Kempe, ya en Córdoba Deportiva, en este Día de la Bandera. Si hay alguien que nos representó como cordobeses en la selección, y de gran manera fue el Fer. Un jugador excepcional.